Vamos a señalar que tenemos hoy la presencia en el desayuno del día de hoy, nada más y nada menos que el doctor Raúl Calvo Soler, un especialista en Derecho, en Criminología. Ante todo, doctor, bienvenido a Tandil Despierta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a los dos, así es que encantadísimo. Bueno, lo íbamos a presentar como profesor de Derecho y Criminología, catedrático español, y él nos decía antes, doble nacionalidad. Sí, doble nacionalidad, efectivamente, con mucho orgullo, desde hace dos años adquirí la nacionalidad argentina y español de nacimiento y argentino por opción, digamos, por decisión propia. Está muy bien. Y nos contaba también que él vive en Barcelona. Yo soy de Barcelona, sí, efectivamente. Soy profesor en la Universidad en Gerona, pero vivo en Barcelona. Correcto. ¿Cuánto, qué distancia hay ahí? 110 kilómetros, pero por suerte tenemos el tren de alta velocidad y lo hacemos en 30 minutos. ¿Ese es el Renfe? El AVE. El AVE. En 35 minutos, Barcelona-Gerona. Qué lindo. Seguramente cuando viene para acá extrañará a los temas. Bueno, pero tengo otras cosas. Todo hay que compensarlo. Doctor, ¿en qué consiste el programa de Justicia Juvenil Restaurativa? Empezamos de lo general y luego vamos a lo particular. Bueno, básicamente consiste en entender que hay una manera diferente de trabajar con los jóvenes en conflicto con la ley penal, que es la que hoy acredita mejores resultados desde el punto de vista tanto de la no reincidencia del menor como del trabajo con las víctimas. De la idea de una víctima que se siente reparada, de ahí lo de restauración, y que siente que, bueno, que puede seguir adelante a pesar de la situación dramática que ha vivido. Entonces, el modelo restaurativo lo que hace es enfrentarse al viejo modelo, que es el que siempre hemos aplicado, que se llamaba retributivo. Que lo que decía es que quien la hace la paga. El modelo restaurativo lo que dice es que quien la hace la paga, pero en realidad tiene que aprender de lo que hizo para no volver a repetirlo. No basta la sanción. Si la sanción es el fin, con eso no logramos que nos reincidan. El mero castigo no disuade para que no haya una reincidencia del joven. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con ellos desde otro lugar, encaminado a procesos que buscan tres cosas. Que reconozca lo que hizo, que se responsabilice por lo que hizo y que repare lo que hizo. Si nosotros logramos estas tres cosas, logramos aumentar considerablemente las probabilidades de no reincidencia del menor. En teoría suena realmente muy bueno. ¿Hay ejemplos prácticos? Sí, miles de ejemplos prácticos. De hecho, porque en muchas partes del mundo este es el camino por el que se está optando. En Europa está el Foro Europeo de Justicia Restaurativa, al que yo pertenezco. Está desarrollando actividades porque las estadísticas acreditan que este es el camino que nos puede permitir cambiar la manera en que los jóvenes en conflicto con la ley penal construyen su futuro. ¿Cómo funciona en la práctica? Un menor comete un delito, ponga usted el delito que quiera, ¿y cuál es el procedimiento en lo práctico? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que cuando primero podemos trabajar hoy, se puede trabajar en cualquier espacio del joven en conflicto con la ley penal. Desde inimputables, menores de 16 años, de 16 a 18, que están en el juzgado de garantía, en el juzgado de responsabilidad o que están ya presos cumpliendo pena. Lo importante no es evitar el cumplimiento de la sanción. La cuestión es darle un sentido diferente al cumplimiento de la sanción. La cuestión no es castigar a tu hijo con que no juegue a la Playstation. La cuestión es que tu hijo entienda por qué no va a jugar a la Playstation, se haga cargo de lo que hizo y que repare lo que hizo más allá de que no va a jugar a la Playstation. Entonces, lo que nosotros hacemos en la práctica es, cuando el joven ingresa, desarrollamos todo, hay un equipo de trabajo que desarrolla básicamente tres o cuatro actividades con él. La primera y fundamental es entender al victimario y a la víctima, porque nosotros trabajamos con la víctima también. No necesariamente en un encuentro con el victimario, pero para nosotros es tan importante que el victimario repare lo que hizo, como que la víctima se sienta reparada para poder seguir adelante. Entonces, hay todo un trabajo encaminado a encontrar, a entender el entorno del joven, las problemáticas, las diferentes situaciones por las que el joven está pasando. A partir de ahí, nosotros desarrollamos una actividad que se trabaja o bien en cámara de GESEL con procesos reflexivos, o bien a través del uso de recursos, fundaciones, propuestas, programas que están hoy en funcionamiento en las ciudades, y nosotros coordinamos el paso del joven en una estrategia por todos esos espacios, siempre con el mismo objetivo. Lograr que comprenda la situación en la que él se encuentra y lograr que repare a la víctima por lo que generó. Estamos hablando, ustedes están escuchando al doctor Raúl Calvo Soler, catedrático español, bueno, pero argentino también con doble ciudadanía. Estamos hablando del programa de Justicia Juvenil Restaurativa. Exacto, y un programa que, bueno, lo llamativo, por lo menos nuevos conceptos que está introduciendo, como por ejemplo, trabajar a varias puntas, porque no solamente trabajar con este joven en conflicto, sino también con la víctima, que es central y que muchas veces, lamentablemente, no se tiene en cuenta. De hecho, históricamente, los sistemas retributivos clásicos, como existe, por ejemplo, hoy en la Argentina, la víctima es sólo una estrategia aprobatoria dentro de un proceso judicial. La víctima es sólo, es usada en post de castigar al victimario. En muchos países hubo un cambio radical y empezó a usarse a la víctima como un medio para salvar al victimario. La idea del discurso restaurativo es que ninguna de estas dos cosas tiene sentido. No nos salvamos si no logramos que el victimario cambie, que la víctima sienta que ha sido reparada y que la comunidad entienda que puede hacer algo para cambiar todo esto. Entonces, de alguna manera, el proceso restaurativo nos pone a todos frente a la delincuencia juvenil, pero con una ventaja, nos da la oportunidad de cambiar esa dinámica. Me cuesta entender el proceso a través del cual se le hace tomar conciencia al joven que lo que hizo está mal. ¿Cómo se hace? Póngamelo en palabras fáciles. Lo primero que uno tiene que entender es, para lo restaurativo, depende de cada joven, depende de cada caso. Es importante entender algunas cuestiones. Por ejemplo, decía un filósofo que en un mundo donde todo es azul, el azul no tiene sentido. En un mundo donde todo es violencia, la violencia no tiene sentido. En un mundo donde todo es agresión, donde no hay posibilidad de reflexionar sobre lo que pasa, la reflexión no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar ese tipo de dinámicas. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de un grupo de chicas que le roban la compra del supermercado a una señora mayor en unos grandes almacenes. Hay todo un proceso de trabajo donde lo que hacemos es entender, que las chicas entiendan un concepto extraño para ellas porque su vida no es nuestra vida y no entienden el concepto de dañar. Hay algo que ellos no entienden, que significa dañar. Ellos lo que te van a decir es, ¿qué es dañar? Esto es mío, yo me lo quedo, yo lo tomo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es construir ese proceso que les lleve a entender que hay un daño causado a esa persona, etc. ¿Cómo? Bueno, se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, se puede hacer desde un proceso reflexivo de interacción y conversación. Nunca una cosa que les llama poderosamente a los chicos es, ah, ¿en serio me estás escuchando? ¿De verdad te interesa lo que yo te digo? Es algo que les llama poderosamente la atención porque todo el contexto en el que viven es, tú deberías saber que lo has hecho mal y tú debes pagar porque lo has hecho mal. Pero nadie se sienta a explicar qué es lo que se ha hecho mal y qué es el daño. Y el escuchar. El escucharlos. Eso les impacta. Que un adulto les escuche. Es una especie de construcción de empatía lo que hacen los jóvenes. Es una construcción de procesos reflexivos. Enseñarlos a reflexionar sobre lo que ha sucedido. Esto puede hacerse o en una cámara de GESEL conversando o, por ejemplo, porque lo mandamos a la chica a que vea cómo vive una persona mayor carenciada. Que vaya a un centro de jubilados para vivenciar la situación de la persona. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos construyendo estos espacios para cada joven de manera distinta. En este caso, después de la construcción del proceso de reconocimiento y responsabilización, ellas ofrecieron, como la señora vivía en un cuarto piso sin ascensor, ellas ofrecieron que todos los viernes, cuando ella llegase con la compra del supermercado, ellas estarían ahí para subírsela a su casa. Y durante un año, todos los viernes, le subieron la compra del supermercado a su casa. Este es un caso sencillo. Hay casos muchísimo más complicados y muchísimo más complejos. Justamente eso iba a preguntar. A ver, ¿en qué momento puede llegar a comenzar un proceso restaurativo? Digo, ¿en qué momento de la persona, la edad de ese chico, el grado de delito o el grado de antecedentes que tiene con los delitos? Porque hay veces que ya lo han familiarizado y para muchos son casos, no vamos a seguir perdidos, pero sí que es muy difícil de recuperar. Bueno, yo creo que el problema no está ni... A ver, lo diré de esta manera, aunque puede sonar chocante. Pero puede ser más fácil reparar un daño de un homicidio que reparar un robo. Porque lo problemático es el joven. Insisto que lo que estoy defendiendo, lo que defiende el discurso restaurativo, no es la impunidad. Para un restaurativista, ser inimputable no es ser impune. O sea, lo que el restaurativista defiende no es que no haya una respuesta sancionadora, sino que no alcanza la sanción. Yo le digo siempre a un joven, una cosa es que discutamos la culpa que tú estás pagando en un centro, con tres años de prisión, de reclusión, y otra cosa es que discutamos por qué eres responsable. A mí me interesa que discutamos tu responsabilidad, no los años en prisión. Eso es algo que definieron otras personas y que tú vas a tener que encarar. Ahora, discutamos por qué eres responsable. Y es impresionante porque no lo pueden ver. El mismo joven están, el carcelero y el prisionero tienen la misma lógica. Tres años de prisión, bien, voy a pagar mis tres años de prisión, pero yo ya estoy, ya pagué. Ahora, y el concepto de ser responsable, y el darte cuenta de la víctima, y la víctima que se sienta reconocida, todo eso, el sistema retributivo que nosotros tenemos, lo ignora totalmente. Piensa que castigar a un joven, encerrarlo y tirar la llave, es suficiente como para cambiar al joven. Vamos a seguir charlando de esto en el próximo bloque con el doctor Raúl Calvo Soler, que va a estar brindando una charla hoy a las 19.30 en el Hostal de la Sierra sobre este tema, por supuesto. Yo le quiero preguntar, y Rodolfo, si querés dejar alguna otra pregunta, cuando hay situaciones, que acá las vivimos en Tandil, cuando en la cultura del joven está el delito, porque sus abuelos cometían delitos, sus padres cometían delitos, es decir, es la cultura. No se dan cuenta que hay otra realidad, porque así como cada uno tiene su cultura, esa es su cultura. Entonces, ¿cómo se hace con... Con Raúl Calvo Soler, profesor de Derecho y de Criminología, quien nos está hablando, nos está instruyendo sobre todo lo que es la justicia restaurativa, un nuevo concepto que evidentemente se va a profundizar hoy a partir de las 7.30 de la tarde en el Hostal de la Sierra, este encuentro que se va a realizar durante la tarde de hoy. Le preguntábamos, una de las preguntas que quedó pendiente era, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que delinquen, que viven ya la cultura del delito, porque el tema viene de familia, no hay cultura del trabajo, ni en sus padres, ni en sus abuelos? Digo, en Tandil hay realidades de este tipo, por suerte no muchas, pero las hay. Son esos jóvenes que entran y al tiempo salen, ya son conocidos por la policía, por los jueces. Entonces, ¿qué pasa en este sistema restaurativo con esos jóvenes? Y que cada entrada, perdón, es por un delito más grave. Más grave, claro. Bueno, básicamente lo que hace una propuesta restaurativa es trabajar también a nivel de comunidad. Hay un trabajo a nivel de comunidad que muchas veces tiene que ver con interactuar con el tema de la familia, con el tema de la escuela, con el tema del barrio. Inicialmente, cuando eso no es cambiable, fácilmente cambiable, porque tienes muchos años de una tradición delictiva, lo que nosotros hacemos es, a través de una técnica que se llama círculos restaurativos, que es fundamentalmente rodear al joven de referentes positivos que tiene en la zona. Nosotros trabajamos con un programa informático que nos permite, identificada la zona en la que el chico vive, definir qué personas en esa zona, para diferentes ámbitos, podrían acompañarlo para evitar la reincidencia. Entonces, la idea no es lograr que reflexionases, logré que reparases, ahora vuelve y ocúpate tú solo. No, es crear un espacio de acompañamiento dentro de su entorno. Entonces, buscamos esta idea del referente positivo que acompaña una especie de padrinazgo de círculos, de diferentes personas con las que el joven puede trabajar. Para que se hagan una idea, el programa de círculos restaurativos ha sido acreditado hoy mundialmente como el mejor programa del mundo para reducir la reincidencia de los delincuentes sexuales, que son los que tienen la tasa más alta de reincidencia. Entonces, trabajar un programa, lo que nosotros hemos hecho es tomar esta técnica y convertirla en una dinámica de trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal. Y esto nos permite que siempre haya un entorno, digamos, que acompañe al joven para evitar los procesos de reincidencia. Bien, y de alguna manera también esto, lo que yo consultaba, está implícito o va influyendo, lo que tiene que ver justamente con la actuación preventiva también. Bueno, nosotros ahora, en las diferentes ciudades en las que estamos trabajando, desarrollamos dos tipos de programas muy importantes. Uno tiene que ver con llegar a las escuelas, donde todo comienza, quizás uno de los espacios más interesantes para generar procesos preventivos. Entonces, hay escuelas hoy en el mundo, escuelas restaurativas, escuelas que trabajan la conflictividad cotidiana del joven y lo ayudan a sostenerla y a enfrentarla de una manera diferente. El ejemplo, quizás, paradigmático de todo esto es, nosotros estamos ahora trabajando en el desarrollo de un programa de intervención temprana para la violencia de género. En vez de esperar que este... La violencia de género es un proceso que comienza cuando son jóvenes. Comienza la primera vez que él agrede a su novia por cómo va vestida y a lo mejor tienen 14 años, 13 años. Si nosotros no intervenimos ahí, después es bastante difícil cambiar las cosas. Entonces, crear un programa de procesos de restauración en esos espacios, de reflexión, de reconocimiento, de responsabilización, de legitimación de la víctima. La víctima de violencia de género es una víctima que sostiene básicamente, por ejemplo, en violencia filoparental, los hijos que agreden a sus padres, es muy sorprendente escuchar a una mamá cuando te dice algo como, bueno, lo que pasa es que yo soy muy pesada. Y esto te lo dice una madre que tiene el ojo hinchado, el brazo roto por la paliza que le pegó a su hijo. Justificándolo. Justificándolo. Entonces, enseñarle a legitimarse como víctima, a posicionarse como víctima, es restaurativo. Y trabajar con él, el manejo de la interacción, es también restaurativo. Eso, si se hace cuando comienza, tenemos posibilidades de cambiarlo. Si esperamos que él le pegue un tiro a ella, es muy complicado. Entonces, lo restaurativo es una filosofía que trabaja preventivamente también, antes de que comience la escalada delictiva de la que usted hablaba antes. Usted mencionaba a la madre, no, no, pero bueno, yo soy muy pesada, y esa es de alguna manera la legitimación de la violencia de género, ¿no? Y lamentablemente, hoy por hoy, todavía estamos instaladas. Vamos saliendo de a poquito, pero todavía estamos instaladas. ¿Algo habré hecho para que me haga esto? Hay toda la violencia de género y la violencia filoparental. Sobre todo la violencia filoparental. España es un país que sabe mucho de violencia de género, en un sentido negativo de saber mucho, porque seguimos teniendo tasas altísimas de violencia de género, y ahora hemos encontrado un nuevo fenómeno que es la violencia filoparental. Es decir, los hijos que agreden a sus padres, que empieza a ser algo como muy cotidiano en las interacciones. Es característico de estos dos fenómenos la no legitimación de la víctima. La víctima justifica el comportamiento del agresor, sea un hijo, sea su marido, sea su pareja. Lo que la práctica restaurativa, en coordinación con los programas de asistencia a la víctima, articulando con los programas de asistencia a la víctima, hace, es trabajar ese proceso de legitimación. Y la mejor manera es esta idea de que, al final, víctima es víctima y tiene que ser reparada en tanto que víctima. Queda claro. La verdad que fantástico. Dicen acá, estoy escuchando fascinada al doctor Calvo Soler. ¿Cuántos tendrían que escucharlo y estudiar sobre el tema? Totalmente de acuerdo con el sistema restaurativo, nos dicen aquí en uno de los mensajes. Hoy, a las 19.30, en el Hostal de la Sierra, ¿con qué se va a encontrar la audiencia que esté participando de su charla? Bueno, yo espero que se encuentren con algo agradable. Digamos, una conversación agradable, una conversación desde el punto de vista de la cotidianidad de lo restaurativo. Digamos, así es que mi intención es eso, mantener una conversación, explicar algunas ideas, no técnicas, sino fundamentalmente desde el punto de vista de algo cotidiano, de nuestra vida cotidiana. De cómo funciona esto, entonces. Muchas gracias. Reiteramos, entonces, miércoles, hoy, a las 19.30, en el Hostal de la Sierra, Avellaneda 9.50, organiza Ateneo del Tercer Ciclo. Presentación de Políticas Públicas para Tandil, Justicia Juvenil y Prácticas Restaurativas, por Raúl Calvo Soler, con quien hemos charlado, y la verdad nos hemos dado un verdadero gusto. Exactamente. En la despedida, me gustaría, en 30 segundos, que nos resuma resultados concretos. Usted nos comentaba que se está aplicando en San Isidro, Pergamino. Bueno, básicamente, los nuevos informes, después de cinco años de trabajo, acreditan una reducción de la defensa juvenil, que ronda entre el 40%. en las zonas desde que empezó el programa. Y estamos empezando. Esto es lo que me parece que es el discurso más optimista. Esto es solo el comienzo. Se puede hacer de una manera diferente. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. El doctor Raúl Calvo Soler, charlando con nosotros, un lujo aquí en el desastre.